Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Desde el arbolito más famoso de este país, de Estados Unidos, estamos en Rockefeller Center, aquí en la ciudad de Nueva York. Muy buenas tardes y bienvenidos al Gordo y la Flaca. Llegué a solamente unas horas aquí a Manhattan, después de volar de Miami, donde esta noche voy a recibir un premio en la gala We Are All Human. Para eso estoy aquí en esta ciudad y de verdad que es la época navideña la más bonita que uno disfruta de la ciudad de Nueva York. Porque hay frío, pero la temperatura está rica, cerca de los 30 y pico de grados. Y hay miles de personas alrededor mío con las calles cerradas y ya el espíritu navideño se respira aquí en Nueva York. Señor, señores, ahora desde aquí yo quiero pasar con Llegué Estefan y Clarissa Molina allá en nuestro estudio. Pero ese es Raúl de Molina. ¡Qué linda, Raúl! Raúl, no puede ser. Espérate un momento. Tú no estabas ayer aquí en el show que tú haces en Nueva York. ¿Cómo es eso? Rápido, que rápido se fue. Raúl, de verdad que la rapidez tuya yo no puedo contigo. Increíble. Yo espero que me estén escuchando. ¿Qué te puedo decir, Lidia? Oye, feliz, feliz de estar aquí. Esto está lleno de latinos por todos lados que te están parando. Y miren lo bello que luce este arbolito detrás de mí. Y con todos los problemas que hay en esta ciudad de seguridad y que la gente está preocupada. Yo veo que la gente aquí se está divirtiendo en la calle en el día de hoy. Y la cámara no puede captar todo lo que hay, pero de aquí para allá hasta la 6ª avenida y de aquí a Madison Avenue hay miles y miles de personas que están caminando a poder ver este arbolito, Lili. Bueno, me encanta. Besos a toda mi gente bella por allá por Nueva York. Si me ven a Raúl ahí me lo pellizcan un segundito para que sienta el calor. Hay un chocolatico caliente, un cafecito caliente, ¿verdad? Qué rico. Un churro. Bueno, vamos a comenzar mi gente con Karol G que sigue triunfando en el mundo de la música y en cualquier negocio que emprende. Ay sí, la bichota como ella misma se hace llamar, abrió su corazón a la revista Billboard y allí habló de todo un poco. Vamos a ver, a ver qué dice. Para nadie es un secreto que este ha sido el año de la bichota Karol G quien ha ganado los premios más importantes de la música y ha batido récords de asistencia en sus conciertos que tan solo el año pasado recaudó más de 72 millones de dólares con su Strip Love Tour. Ha sido tanto el éxito que ha tenido la colombiana que decidió apostar a ella misma y lanzar su sello independiente Bichota Records con el que produce y distribuye su música, su compañía Girl Power que maneja su negocio de mercancías y su fundación con Cora. Durante esta entrevista para la revista Billboard, Karol también abrió su corazón y confesó por qué prefiere mantener su relación de pareja en privado. Ay, qué linda. Una niña que la hemos visto crecer en frente de nosotros. Mientras más la veo, más la admiro. Yo creo que todos los sueños lo está viendo convertirse en realidad. Pero ha luchado y de verdad que le ha dado con todo por tanto tiempo. Pasó por sus momentos que los tuvo que vivir públicamente con Anuel. Sin embargo, está en control de su vida en este momento. La veo cada vez mejor, más linda, más bella, más todo mi amor. Y a nivel empresarial, ahora también abrió su propia disquera, está haciendo muchas marcas. Ay, no, me encanta el nombre. Vamos a ver quién se va a poner de eso. Pero me fascinó la entrevista. Me encanta en el lugar que ella se encuentra ahora mismo y me gusta que ella esté así, cuidando su vida. Mil bendiciones. Es una mujer que ayuda tanto a otras mujeres. Es una tanto a... Así que las invita. Les da su escenario para que brillen. Me encanta. Oigan, el conocido rapero, P. Diddy, señores, o Puff Daddy, o... Se cambian el nombre. Todos los nombres que se han puesto. Está desde hace varios días en un escándalo de marca mayor. Y ya son cuatro las mujeres que han acusado al rapero de abuso sexual y violación. Tania Charri nos trae lo último de este caso tan serio. Tania Charri, esto lo vemos y lo volvemos a ver y vuelve a recurrir. Cuéntanos qué está pasando con Puff Daddy. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Clarice? Es un caso de no creer cuando una exnovia de Puff Daddy decide interponer una denuncia porque dice que cuando habían sido novios hace muchos años, él abusó de ella. Ellos llegan a un acuerdo fuera de corte, pero desencadena que muchas otras mujeres dijeran lo mismo, que él supuestamente había abusado de ellas sexualmente. Ahora, una menor de edad también está interponiendo esta demanda y nosotros tuvimos acceso a todos los papeles de la corte y aquí le contamos lo que está diciendo. Después de que tres mujeres acusaran a Pidiri de violación sexual, ahora una cuarta denuncia está siendo presentada por una mujer que dice que el cantante y otros dos hombres la violaron en grupo en un estudio de grabación en Nueva York hace 20 años cuando ella tenía 17. La demanda fue presentada en Nueva York, donde la mujer asegura que conoció a los socios del rapero en un club por Detroit, que estos le dijeron que a Pidiri le encantaría conocerla y explica que en el baño del club donde estaban, el hombre primero le exigió que le hiciera sexo oral y luego la montaron en una camioneta negra y la llevaron en un avión privado a Nueva York. La demanda dice que llegaron a un estudio de grabación donde conoció a Pidiri. Incluso hay una fotografía de la chica sentada en las piernas del rapero que fue incluida en la denuncia, donde narra que le dieron grandes cantidades de drogas y alcohol por lo que su visión empezó a desenfocarse. Luego de estar en esa situación crítica, Pidiri la llevó al baño, le quitó la falda y la ropa interior y la violó sosteniéndola en el lavamanos. La demanda incluye detalles tan específicos como que el rapero le dijo que no había podido tener un orgasmo y que le jalara los pezones tan fuerte como pudiera para ayudarlo. Luego se sentó en una silla afuera del baño mirando como otro y otro hombre la violaban. Cuando terminaron, dice la demanda, la mujer quedó en posición fetal en el baño, tirada en el suelo con dolor. Pronto la llevaron a un aeropuerto y la subieron a un avión de regreso a Michigan. En ese entonces, la mujer era una joven estudiante de secundaria y como alega la denuncia, los abogados de la joven aseguran que los acusados se aprovecharon de un adolescente vulnerable como parte de un plan de tráfico sexual que implicaba suministrarle alcohol y drogas para lograr su cometido. Esta denuncia con detalles escalofriantes llegó luego de la denuncia de Cassandra Ventura, quien acusó a Pidiri de violación y de haberlo obligado a tener relaciones sexuales con otros hombres y de someterla a violentas golpizas que la marcaron para toda la vida. Aunque el caso se resolvió solo unos días después de puesta la denuncia, parece que esto le dio fuerzas a otras mujeres para presentar sus querellas. De hecho, dijo que había sufrido una angustia emocional significativa en los 20 años que pasaron y que leer sobre los casos presentados por Cassandra y las otras dos demandantes la había llevado a presentar su caso. En un comunicado Pidiri dijo Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro, no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad. A pesar de los acuerdos y negar las acusaciones, Pidiri ya está viendo las consecuencias de estas denuncias. Tuvo que renunciar a la presidencia de Ruivo, su red de televisión por cable. Él obviamente, repetimos, ha negado tales acusaciones, pero de verdad que los detalles que se presentaron en esta demanda son escalofriantes, son impresionantes y nadie nunca había pensado que esto hubiera podido ocurrir en la vida de Pidiri, como se hace llamar. Tania, ¿es la primera vez que se le hace una acusación tan seria como esta? Porque nosotros que estamos en el medio, a lo mejor uno pudiese decir, bueno, en otras ocasiones, sí, hace 10 años, una novia. ¿Es primera vez que Pidiri recibe un golpe tan fuerte como este? ¿Es la primera vez y lo que más causó impacto fue que la primera mujer que lo denunció fue su exnovia. Estuvieron muchos años juntos, ¿no? Entonces, después de haber terminado, después de muchos años, es que ella decide hacer esta denuncia y, como dije, desencadena con las otras. Pero es la primera vez que sabíamos de estos problemas que se le habían presentado a Postdari. Es muy triste, de verdad, escuchar estas cosas. Son muy serios. Gracias, Tania. Ojalá, ojalá y él tenga la razón y todo sea mentira. Ojalá, porque todo lo que ella está diciendo que pasó es muy fuerte. Y si prueban que sea verdad, creo que Puff Daddy Pidiri va a tener que pagar muy caro sobre lo que es. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el peor y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula. El podcast del God de la Plata. Shakira fue captada visitando el evento Art Bustle de la ciudad de Miami, el cual fue abierto a personalidades VIP, donde también estaban Serena Williams y hasta Leonardo DiCaprio comprando algunas obras. En Chile, Mauricio Bustos ha conseguido la fama al crear canciones de Bad Bunny y varios artistas con el uso de la inteligencia artificial, cosa que no le cayó nada bien al Conejo Malo. Primero se nos ocurrió hacer un artista con esto en base a eso. Después empezamos a buscarle nombres. Yo empecé a preparar el primer demo que se llama Carol, que es el primer demo donde usamos voces de... O sea, imitamos voces de Faye y de Anuel. En su momento me asusté porque dije, wow, se escaló mucho. Más encima escaló en el artista de mala manera. Dulce María hizo una pausa en sus compromisos con sus compañeros de RBD para posar junto a su esposo y su hija en la portada de la revista Hola, celebrando en familia estas navidades. Luis Ángel el Flaco sueña con algún día poderse convertir en el rey del carnaval de Mazatlán. Es mi tierra, es como que algo muy especial y aparte, no sé, quedaría como para siempre si lograra ser el rey de la alegría de Mazatlán, Sinaloa, para siempre en los libros de la historia de mi tierra. Que Luis Ángel el Flaco pudo lograrlo como lo hizo mi compadre Coyote, Julio Preciado, como lo han hecho varios artistas de la música chula y zarraga. Oprah Winfrey y el elenco de la nueva película de Color Purple asistieron al estreno del filme en la ciudad de Los Ángeles. Esta es una nueva versión de la película de los años 80 y musical de Broadway y está producida por Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Quincy Jones. Chiquis Rivera envió un fuerte mensaje en sus redes sociales advirtiéndole a todos sus seguidores que todo lo que ha dicho sobre algunos miembros de su familia es su punto de vista y quiso dejar claro que si algo llega a pasarle, todos ya sabían de dónde venía. Al parecer, la dinastía Rivera continúa más enfrentada que nunca y la artista levantó sospechas de incluso estar temiendo por su vida. Bueno, señores, y continuamos desde aquí, desde Nueva York, frente al arbolito. Y ahora vamos a pasar al otro lado de los Estados Unidos, a la costa oeste, con nuestro reportero David Baladez, que nos tiene una historia de la agrupación mexicana Marca Registrada. Vamos a verlo. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, los corridos siempre son temas de polémica, pero por lo visto ese no es ningún problema para los chicos de Marca Registrada que estuvieron aquí en Los Ángeles. Nos acompañamos a uno de sus conciertos y aquí, todo lo que pasó. Fue casa de los Lakers de Los Ángeles. Michael Jackson, Elton John y hasta Quinn se han presentado aquí. Es el legendario Forum que ahora le dio la bienvenida a los muchachos de Marca Registrada. Estamos muy contentos, hablo por todos. Es un lugar emblemático. Ya habíamos escuchado este lugar. Hace un año estuvimos a metros de aquí en el YouTube Theater. Hoy nos toca aquí en el Kia Forum y pues muy contentos de que esté súper lleno, la gente esté contenta y pues los compañeros igual. Más de 17 mil fanáticos dijeron presente, donde corrieron algunos de los grandes éxitos de Marca Registrada. Y aunque gran parte de sus repertorios son corridos, lo cierto es que son de las pocas agrupaciones que se han sabido deslindar del resto de artigas y grupos que no pueden cantar sus canciones en ciertas partes. Nuestros corridos, si te fijas, no son bélicos. Nuestros corridos son corridos de gente que le anda buscando sin que se dedique a algo ilícito. Entonces eso las autoridades lo toman bien y dicen, ah, pues sabes que no es un grupo que hable de violencia o algo así. Antes hablamos de violencia, ya cancelamos este desarrollo. Por lo visto, los chicos de Marca Registrada siguen más fuerte que nunca, pues hasta pueden presumir que tienen duetos con Grupo Frontera, Grupo Firme y recientemente acaban de grabar el tema El Rescate con el popular Junior H. ¿Cómo van a cerrar este 2023? Con un fiestón, con un pisteadón y con la rolita de Ontas Bebé con Grupo Firme, Joaquín Medina y probablemente otro corrido que tire por ahí, desbalagadito, a ver cómo nos va con el TikTok, pero sería todo. ¿Qué tal? Los chicos de Marca Registrada se han convertido en todo un fenómeno musical. Es lo que tengo desde Los Ángeles. Regresamos con más del Gordo y La Placa. Y bueno, la Ciudad de México siempre está llena de noticias, de eventos famosos, señores, y de chismecitos en entretenimiento que como están cerca de las fiestas navideñas, los temas se tornan un poquito más, yo diría, sentimentales. Es verdad que esta época nos ponen a todo un poquito... Melancólicos. Melancólicos. Es verdad. Vamos a ver lo que nos cuentan algunos famosos sobre su melancolía. A ver. La reina grupera Ana Bárbara aún no sabe dónde pasar a las fiestas decembrinas por cuestiones de trabajo. Y como últimamente su hijastro José Emilio Fernández ha hablado muy mal de ella, ya no quiere saber nada del muchacho. No voy a hablar de eso. Mira, yo soy una mujer de amor y de paz y creo que no les tengo que informar a ustedes mi forma de dar amor y no es de que el que me da amor me tenga que dar amor, pero si yo doy amor con todo mi corazón, con la edad, lo mínimo que quiero recibir es respeto. Gracias. Los muchachos de Van del Recodo están más que felices por todo lo que el 2023 les ha dejado y ¿qué creen? ¿Les parece buena idea que Emma Coronel, la esposa del Chapo, fuera su musa en una de sus videos musicales? Yo creo que ya ella está haciendo una carrera como artista, tiene imagen. Al final de cuentas nosotros lo que buscamos cuando hacemos un video musical, yo creo que hoy en día la televisión, las redes sociales casi ya no se fijan en la trayectoria, en diplomas. Buscamos imagen. Entonces, si se tratara de hacer un video musical y cumple con la característica del personaje. La actriz Daniela Castro y sus hijas sacaron todo lo que ya no quieren de su clóset para recaudar fondos a favor de los damnificados del huracán Otis en Acapulco. Tengo como 10 maletas para Acapulco y la verdad es que tengo, me gustaría ir yo y entregarlas, yo personalmente. Pero ahorita no es el momento, yo quiero ir al poblado, a la gente que necesita, ¿no? Pero tengo entendido que hay mucho dengue y que está peligroso. Y la actriz y comediante Consuelo Duval despejó las dudas que había sobre el robo de joyas y dinero que sufrió en su propia casa. Afortunadamente, ya la empleada doméstica y sus cómplices están en prisión. Y todo parece indicar que la Plaza de Toros México regresa a las corridas el próximo 12 de diciembre. La Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión indefinida impuesta desde el 2022 debido a las denuncias de crueldad animal. El recinto emitió de inmediato este comunicado donde reiteran que seguirán en defensa de la tauromaquia y apoyando la libre manifestación de la actividad taurina. Claro que sí, eso se ha vuelto muy controversial en los últimos años. Y bueno, señores, hablando de México, un terremoto de magnitud 5.8 sacudió a la Ciudad de México esta tarde. Yo diría hora y media más o menos pasado, el mediodía, allá en la ciudad, haciendo que los edificios de la capital azteca se movieran intensamente. Tengo entendido que hasta el momento no se han reportado mayores sucesos. Sucesos, pero bueno. Las alarmas del terremoto se activaron y las personas tuvieron que evacuar sus oficinas y hogares. Ojalá que, como tú dices, Flaca, ojalá que no se reporte daños. Exacto, hasta el momento no ha sido algo así mayor. Solo fue, obviamente, la construcción de los últimos años y las últimas décadas. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y ha sido para montar estos inmensos rascacielos en ruedas que muevan inmediatamente que haya un terremoto. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. ¿Cómo andamos todos? ¡Con seis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euphoria App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.